¿Qué tal amigos de La Butaca? Saludándolos con el gusto de siempre, Joel Rodríguez, hoy acompañado del gran Fabricio Urias, ante la ausencia de Jesús Rodríguez, que el día de hoy, pues estará en otra ciudad, y por eso, por motivos personales, ahí de agenda, y algunos compromisos, no nos podrá acompañar. Pero aquí estaremos llevándole lo mejor del rey de los deportes, hay muchos temas, y como siempre, agradecerle el que siempre esté al pendiente de cada uno de los contenidos de La Butaca Podcast, donde el día de hoy, le tendremos temas interesantes, lo de Shota Imanaga, la gran revelación del pitcher japonés, que ha sido la sensación en esta campaña, que a pesar de no llegar con los reflectores de un Yamamoto, lo de Shohei Otani, hoy está poniendo los números para ser el mejor lanzador en las grandes ligas, platicaremos de eso, de la actividad de mexicanos, un poco de darle la vuelta al béisbol nacional, de todo un poco en esta tarde, mañana o noche, según sea el uso horario que usted le está poniendo play a este contenido, le llevaremos el mejor análisis, como siempre, con el gusto de siempre. Joel Rodríguez, saludando a Fabricio Urias, Fabricio seguramente va a despotricar contra mi compadre, dirá que ya lo corrió, que ha tomado una decisión como el que verdaderamente sabe aquí del tema de béisbol, como nuestro Shohei Otani, pero yo a mi compadre lo voy a defender. Fabricio, ¿cómo estás? Como siempre, saludándote con gusto. Fabricio, ¿qué tal Joel? Con esa presentación, pues ya se acabó el podcast el día de hoy, ya me comió todos los comentarios, entonces nos podemos ir, nos podemos ir, y sí, efectivamente, tú lo defiendes demasiado, pero quiero decirles, amables seguidores, primero que nada, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o muy buenas madrugadas, según sea el uso horario en el que le estén dando play a su dispositivo para conectarse con nosotros, pero Jesús, el día de hoy, la mujer lo tiene castigado, barriendo, trapeando y lavando losa, y planchando la ropa de toda la semana, porque el señor se fue de juerga el pasado fin de semana, así es de que... Bueno, eso, eso, esa parte, eso no lo voy a negar. Así es que no lo defiendas tanto, porque el tipo está castigado, y lo tienen con grilleta en su casa, y no lo dejan salir. Prueba de ello es que hoy tampoco se presentó al programa de radio allá en la estación, así es de que... Mi compadre toma las decisiones más importantes en su casa. Él es el que tiene la última palabra, sí, mi vida, lo que tú digas. Cómo sacar la basura, recoger los objetos que puedan causar un peligro para sus niñas, esas decisiones las tomo mi compadre. Definitivamente. ¿A qué hora llevar el carro al servicio? Definitivamente, le mandamos un fuerte abrazo, se encuentra en la Perla Tapatía, cumpliendo con las cuestiones laborales, y todo el éxito del mundo para él, en el proceso que está viviendo en estos momentos, esperemos que tenga buenos resultados en el proyecto que está encaminado en estos momentos. Así es que, a darle a nosotros el día de hoy, el changarro está bien cubierto en estos momentos, y sabemos que Jesús está monitoreando perfectamente la Butaca Podcast desde donde se encuentra, y sabemos que todo lo que estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo con la mejor vibra, con el mejor ánimo, y sobre todo que a él también le vaya bien en sus proyectos personales y laborales. Así es que, toda la vibra del mundo para él, donde se encuentra en estos momentos. Antes de cantar el Play Ball, Fabricio, nada más notificarte que hoy te puedes extender más que nunca. Hoy puedes ser dueño y apoderado de los comentarios y análisis, que como usted sabe, es un formato, este podcast de análisis, de comentarios por profesionales, más allá de noticias que se generan minuto a minuto dentro de la actividad del béisbol, y es imposible mantener esa actualización, y nos vamos mejor sobre algunos temas, y dándole un análisis y comentarios importantes. Fíjate que la actividad del béisbol de las Grandes Ligas ha entrado en un punto de obullición bien importante, algunos equipos vienen rachados, otros equipos batallando, otros equipos que parece que están encontrando la manera de poder conseguir victorias, pero a quienes le llueven sobremojado, y me voy a salir un poquito del script en estos momentos, pues es el caso de los Astros de Houston, ¿no? Por la situación que vivió apenas la jornada del pasado martes, Ronel Blanco, que lamentablemente, después de haber tirado aquel Singitni Carrera en su primera apertura de esta campaña, pues el día martes, si mal no recuerdo, fue expulsado del encuentro en el que estaba lanzando en la cuarta entrada, debido a que le encontraron prerubia, y que supuestamente con el sudor, pues se le fue gelatinizando, vamos a llamarle así, para convertirse en un sedimento pegajoso, y esto provocó, pues que los Ampire en la cuarta entrada determinaran sancionarlo y expulsarlo, sin embargo, bueno, la situación es bastante complicada, ¿no? Ya sabemos que Mark Scherzer ha tenido la situación de haber sido expulsado de un encuentro por haberle encontrado una sustancia prohibida, tenemos también conocimiento del caso de Domingo Germán, con los Yankees de Nueva York, y por ahí otro lanzador, sin embargo, en este caso, pues bueno, tengo entendido que han habido oportunidades que les dan a los lanzadores, o que les dan sobreaviso, en un momento, a Mark Scherzer le dieron la oportunidad de irse a lavar las manos, tenemos, tengo entendido que el tema de la prerubia puede ser utilizado por los jugadores, pero al momento de conectarse el sudor con esta sustancia, pues se convierte en una sustancia pegajosa, ¿no? Y eso provocó la situación, en su momento, a Mark Scherzer le dieron la oportunidad de ir a lavarse las manos para que pudiera continuar lanzando, sin embargo, hubo otros lanzadores que también en el guante le encontraron esta sustancia y les dieron la oportunidad de cambiar el guante. Ya MLB dio su anuncio de que son 10 juegos, no ha habido hasta el momento una apelación de parte tanto de los astros de Houston, que híjole, con el contexto que vive esa organización de las trampas. Por ejemplo, ese es un tema, ¿no? Y lo voy a hacer en defensa del URAM, que el día de hoy tampoco se encuentra por cuestiones de salud. Le dio miedo retornar a la pantalla después de que le avisaron de que iba a entrar a cuadro en sustitución de Jesús, y parece ser que se le aflojó por ahí el intestino, entonces... Estás delatando a todo el equipo. Ni modo, aquí el que no cae resbala, y así es que a mí me va a tocar en algún momento de la historia. Entonces, bueno... Regresando a Ronald Blanco, ¿qué pasa? Sí, regresando a Ronald Blanco, curiosamente, la semana pasada, y mira que esto es en detrimento del equipo al que le voy yo, a los Dyer de Los Ángeles, a Yoshi Yamamoto le encontraron también una sustancia pegajosa en su guante, y al tipo le dieron la oportunidad de irlo a cambiar al clubhouse. Entonces, aquí, ¿cómo está la situación? ¿De qué manera se están midiendo este tipo de situaciones para los lanzadores? Luego de que no le dieron la oportunidad a Ronald Blanco. No sé si habrá sido avisado. Lo curioso es que cada entrada, Joel, amables seguidores, cada entrada lo estaban revisando a Ronald Blanco. Sí, pero no le habían detectado. Y fue hasta la cuarta entrada cuando se lo detectan. Lo que sí, hablando precisamente de esa revisión constante en los lanzadores, esto no puede manchar lo que fue su juego sin hit ni carrera. Pues ya mucha gente en redes sociales... No, pues es que con esa trampa... No, Fabricio, porque estamos hablando que hay una revisión constante. Sí, me queda claro a mí, pero la gente, hazle entender, o a los haters principalmente, hazles entender esa parte. Yo voy en defensa del lanzador, porque a final de cuentas, si a un tipo de la calidad de Yoshi Yamamoto, que tiene todos los reflectores de las grandes ligas colocados encima de él, le dan la oportunidad, y a este muchacho que ya hizo gloria dentro del béisbol en las grandes ligas, al lanzar en su primera apertura de temporada un juego sin hit ni carrera, y ya lo sacrifican de esa manera, yo no veo por qué sancionarlo así a rajatabla y meterle 10 encuentros sin goce de sueldo, y luego con el peligro de que en una segunda oportunidad pueda ser sancionado por más encuentros en el resto de la campaña. No sé si en juegos anteriores, donde como lo que comentas de Yamamoto, él fue avisado, fue advertido, se le pidió que se retirara, que no estuviera haciendo uso de este tipo de sustancias, no lo sé. Al final, si le fue encontrada esta sustancia que entró bajo análisis y las sanciones de 10 juegos, si él es responsable, merecido el castigo. Lo que no estoy para nada de acuerdo es que se manche la labor que hizo sin hit, porque si de entrada dice, no, es que aquel tuvo abuso de sustancias y por eso conectó tantos cuadrangulares. No, primero darle la bola, dicen algunos. Sí, sí, primero para poderle conectar. Primero lanzas, trae, primero domina. Después me hablas de un tema del abuso de una sustancia para tener mayor velocidad, mayor control. Mayor agarre de la pelota. Mayor agarre, yo no sé. Pero bueno, vámonos a lo que tenemos. En ese tema, ¿no? En ese tema, a consecuencia de esta situación que se está viviendo con Ronald Blanco, la organización de los Astros de Houston, más aparte esa broncona que tiene en el hospital, en el cuerpo de lanzadores, van a acelerar el regreso de José Urquidi a la organización, al equipo grande, puesto que solamente le va a quedar una salida más de rehabilitación y la próxima semana ya podría estar debutando con el equipo de los Astros de Houston, debido a que le van a meter esos 10 juegos a Ronald Blanco en los siguientes días. Entonces, pues adelante. Veremos qué es lo que sucede. Pasamos a cada uno de los temas que traemos hoy en la agenda del podcast La Butaca, con uno de los elementos que en la pasada agencia libre generó poca expectativa, poco morbo, pocos reflectores. Se hablaba sin duda de lo de Shohei Otani, lo de Yamamoto, lo de un Blake Snail, Montgomery, Matt Chapman, Jorge Soler, hablando en lanzadores, los antes mencionados, pero no se escuchaba tanto lo de Shota y Managa, pelotero de 30 años, lanzador que estuvo en el pasado Clásico Mundial, que fue el pitcher ganador en aquella final frente a Estados Unidos, donde después de 8 años allá en el béisbol japonés, registrando grandes números, aparecía como una de las opciones para llegar a equipos como Gigantes de San Francisco, los propios Yankees, se le relacionó muy poco con Doyers, y eran cachorros de Chicago otra de las opciones que tenía este lanzador Shota y Managa. Al final llegó una negociación, se hablaba que primero él pretendía un contrato de más de 100 millones de dólares, firmó por 4 años, poco más de 50 millones, y lo que está provocando en estos momentos, Fabricio, Shota y Managa, convirtiéndose en el mejor lanzador, si antes no había aparecido como el líder en efectividad, era cuestión de entradas, porque su manager lo ha llevado de poco a poco, 4 entradas, 5 episodios, y con una recta que apenas ronda entre las 92, 93 millas, así está siendo el mejor lanzador en la gran carpa. Y además de ello, un gran movimiento hacia la inicial para poder retirar a corredores, él es el primero desde 1954, que con el equipo de los cachorros de Chicago retira a dos corredores en un mismo encuentro, entonces es un tipo que en sus primeras 8 salidas, tiene la cuarta mejor efectividad en la historia de todo el béisbol de las grandes ligas, desde que en 1913 comenzaron a llevarse las estadísticas de efectividad en carreras limpias admitidas, y donde por cierto, curiosamente, un mexicano es el que ostenta el récord en esas primeras 8 salidas, y es nada más y nada menos que el gran toro de Chihuahua, aquí la Fernando Valenzuela, con un microscópico 0.50 de efectividad, mientras que Imanaga lo tiene con 0.96, por ahí aparecen otros 3 peloteros lanzadores, pero la mayor referencia para nosotros aquí en México, pues es nada más y nada menos que Fernando Valenzuela, que incluso dentro de esas 8 salidas, también tiene el récord de más juegos completos, en sus primeras 8 salidas, que fue justamente en 1981, cuando alcanzó 8 juegos completos de manera consecutiva, imagínate tú, 72 entradas lanzadas, ¿Quién lo iba a decir? Que hoy estamos hablando, mientras en los propios cachorros se hablaba de un Kai Hendricks, de lo de Wicks, hoy estamos hablando de la dupla Imanaga-Javier Azat, que curiosamente iniciaron como cuarto y quinto en la rotación, no eran las primeras opciones, y hoy se han convertido en la realidad de este equipo de cachorros, que los tienen marchando de esa manera, mientras se hablaba de otras duplas, menos de ellos, sí, que por cierto, en estos momentos, a la hora que estamos grabando el podcast, Javier Azat está trepado en el montículo lanzando, buscando mejorar su efectividad, y conseguir de una vez por todas su cuarta victoria, que por cierto, en las últimas 4 salidas, solamente ha alcanzado un triunfo, y fue justamente ante los cerveceros de Milwaukee, el 5 de mayo de este mes, donde superó al conjunto de Milwaukee por pizarra de 6 carreras. Ahora Fabricio, me llama la atención, que con una recta que ronda en las 92, 93 millas, esté así de dominante, que ya lo vimos, e incluso ponchar a Shohei Otani, a grandes peloteros, ¿qué es, o cuáles son sus herramientas? La movilidad que tiene en sus lanzamientos, al lanzador zurdo, por lo regular, se le cinquea la pelota, y eso es lo que ha aprovechado bien Imanaga, para poder combinar. Pero la recta, tiene movimiento esa recta, porque no tiene demasiada velocidad, estamos hablando que de sus, que 4 o 5 picheos, dentro de los que destaca un sweeper, que es una especie de slider, pero que rompe más, el propio slider que tiene un cambio, y su recta. Tiene mucha vida la recta de él, la recta de él se le mueve. Esos son los picheos que llegan. Se le mueve, se le mueve naturalito, y eso es lo que hace, un lanzador dominante, a la hora de poner a los, a los bateadores, a tratar de conectar con la recta. Por eso él, también ha tenido muy buen incremento, en la cuota de chocolates, esa temporada, entonces eso es lo que lo ha llevado a él, a tener éxito, y a poder tener un microscópico porcentaje, en carreras limpias admitidas, además de que él tiende mucho, a que le roleteen la pelota al cuadro. Sí, de hecho, revisando las estadísticas, en sus más de 1.200 innings, que lanzó en los 8 años en Japón, él promedia más de un ponche por entrada. O sea, él tiene más de 1.500, 1.600 ponches. Entonces, hoy, dentro de las estadísticas, que más me sorprende, no solo el control del manager, con cada uno de sus lanzadores, de cómo los ha llevado poco a poco, tanto con Javier Azad, como con el propio Shoto Imanaga. Revisaba las estadísticas, y Shoto Imanaga, promedia, poco menos de cuatro lanzamientos por oponente. Eso te habla del control que tiene sobre sus lanzamientos, el dominio sobre sus bateadores, y ese microscópico porcentaje de carreras limpias admitidas al momento. Sí, es un lanzador que, te digo, y además que es agresivo para trabajar la zona interior. Él es un lanzador que le gusta mucho trabajar las esquinas de adentro para los bateadores, y eso es lo que lo hace también. 36 hits en 46 entradas, 0.96 microscópico. Y repito, él ya, por la cantidad de innings... Y chécale cuánto le batea a la oposición. La cantidad de innings que llevaba en anteriores meses o jornadas, no le permitía estar como líder de efectividad. Hace un par de semanas, justamente con Kenta Maeda de los Tigres de Detroit, con el mismo Yoshi Yamamoto y él mismo, tuvieron una jornada fabulosa que por primera ocasión en la historia para los lanzadores nipones se dio. El haber ganado cada uno de ellos sus respectivos encuentros, porque lanzaron el mismo día, y nunca en la historia del béisbol en las Grandes Ligas, tres lanzadores japoneses habían tenido la oportunidad de ganar sus encuentros en la misma jornada. Y eso lo lograron hace apenas no más de 15 días. Sí, por ejemplo, si los primeros encuentros fueron de cuatro episodios, de cinco, ya para sus últimas dos salidas ante Mets y ante San Diego, alcanzó las siete entradas. ¿Y qué es lo que ha hecho él? Él poco a poco se ha ido adaptando al béisbol americano. El manager Craig Council, que es un tipo que sabe cómo manejar el picheo, que ha trabajado mucho con jóvenes, ha llevado a este lanzador de menos a más, y prueba de ello, por eso él no aparecía dentro de la efectividad, porque en los primeros encuentros trabajaba cuatro entradas, maestra, maestra en la manera que ha llevado a Javier Azat, a Imanaga, los ha llevado a la perfección de la mano para colocarlos, como dices, de estar cuarto o quinto en la rotación. Javier Azat también tenía esa misma tendencia, ¿no?, de llevarlo poco a poco, con la intención de no sobrecargarlo, porque sabemos que esta es una temporada bastante larga, son ciento, más de ciento sesenta juegos, y sabes tú que apenas van, si acaso, diez salidas para el lanzador, que tiene más apariciones en cuanto a los inicialistas, y todavía le quedan algo así como algunas veinte, veinticinco salidas más en esta temporada, ¿no?, entonces es algo bastante largo, y comenzarlos a trabajar seis, siete, ocho entradas, pues bueno, al final de la temporada van a llegar prácticamente exhaustos a la recta final, ¿no? que fueron muchos años los que Cray Council estuvo en Milwaukee, y parece que va a echar raíces también acá en Cachorros, con la proyección que está teniendo. Es el manager mejor pagado de todas las grandes ligas, con casi sesenta millones de dólares por tres años, y lo que les pueda, los que le pueda generar. Ojo también, hablando de contratos, son, después de esos cuatro años, pide una extensión, o estará, estaría pidiendo una extensión Imanaga, donde se hablan de millones y millones de dólares. De cientos de millones de dólares, ahí sí se va a poner al nivel de Yamamoto, se va a poner al nivel de Shohei Otani, y si sigue dando esos resultados, olvídate, vamos a ver si los Cachorros de Chicago tienen, para pagarles esa cantidad. Ahora, lo que recibió los trece puntos y fracción, no son para nada de expresión, para lo que, lo que está respondiendo, lo que está respondiendo, y lo que les está resultando. Pero bueno, ahí está el momento que vive Imanaga. Y es un tipo que seguramente va a estar en el, en el juego de estrellas. Sí, por, por lo que está llamando la atención, por el ser de la comunidad oriental. Y ojo, y ojo, el trabajo que está haciendo, Shota Imanaga, podría estarle, este, robando reflectores en algún momento, de esta campaña, al mismo Yamamoto. No, ya lo está haciendo. Sí, por eso te digo, porque la, la prensa japonesa, tiene una cobertura, bastante extensa, en el Chávez Rabin, y en el Wrigley Field, hay pocos. ¿Que te lo quieres llevar a los Dyers o qué? ¿Pudiera ser? ¿Por qué no? No, 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 hay que ser honestos, hay que ser honestos. Está bien en, en, en Chicago, pero lo que digo yo, es que en cualquier momento, esa prensa, va a voltear a ver, a Shota Imanaga, y muy probablemente, pudieran estarle, robando reflectores, a los jugadores nipones, de los Dodgers de Los Ángeles. Pues ojalá que también, por ahí, Javier Azat, encuentre, grandes opciones y oportunidades, porque vive también, gran momento, el mexicano. Bueno, ya que estamos hablando de mexicanos, hay que darle la vuelta al cuadro, para ver las, los momentos que viven peloteros, como Joy Meneses, quien, lamentablemente, después de vivir una gran jornada, hace un par de días, de cuatro imparables, pues revisamos, y, y ha entrado en una racha, de par de encuentros negativa, que si sumamos, los últimos diez encuentros, donde ha alcanzado, poco más de, treinta turnos, para ser específicos, treinta y siete turnos, ha conectado solamente, ocho imparables, me pareció, pues, para la anécdota, ese momento, de, de meterse, a la casa, de los Mediarrojas de Boston, y que, en pleno diez de mayo, en pleno, día de las madres, acá en México, le haya podido, conectar ese cuadrangular, para su madre, como regalo, pero, lamentablemente, el mexicano, a pesar de ser, de los líderes, en carreras producidas, de su equipo, de imparables, pues, no le alcanza, para ser, ese cuarto bat de poder, que, que debe de ser, en un equipo, de grandes ligas. Joel, sabemos que, Joey, es un pelotero, que no se caracteriza, por tener poder, pero, tiene que serlo, Fabricio. por la posición, en la que lo pone, Dave Martínez, debe de serlo, la cuarta, posición, dentro del line up, es para un hombre, de poder y de respeto, sin embargo, Joey, es un tipo, que batea con mucha fuerza, y que también, ya lo hemos comentado, infinidad de veces aquí, sabe aprovechar, los lanzamientos, hacia afuera, para batear perfectamente, hacia la banda contraria, sabe batear, hacia el jardín central, sabe batear, chocando la pelota, y también con poder, sin embargo, este año, como que, no está levantando la pelota, como que, su poder está ahí, pero, están saliendo, de frente, los batazos, hacia los, fielderes, o en su defecto, hacia los jardines, pero, al final de cuentas, lo importante es, ya cayó, el primer cuadrangular, ahora otra, él es un hombre, de rachas, siempre, hemos tenido, conocimiento, desde que debutó, en las grandes ligas, el pasado 2 de agosto, del 2022, que Joey Meneses, es un tipo de rachas, te puede tardar, cinco juegos, sin dar un imparable, y de repente, se destapa, tres o cuatro encuentros, conectando, de a dos, de a tres, incluso, ya es, el cuarto juego, en su carrera, que tiene, cuatro juegos, conectando, al menos, cuatro imparables, en una jornada, el pasado día, martes, en el primer encuentro, de una doble cartelera, se fue de 4-4, con dos carreras impulsadas, dejando, en ese momento, un porcentaje, de 236, con el Madero, al siguiente juego, en esa misma jornada, en ese mismo día, el día martes, pues lamentablemente, se fue en blanco, en tres oportunidades, y justamente, el día de ayer, tuvo un encuentro, en la horario matutino, el encuentro, terminó alrededor, de las, de las dos de la tarde, más o menos, y terminó yéndose en blanco, en cuatro viajes, al plato, para tener, en sus últimos, siete, apariciones, al VAT, pues sin imparable, no, 231, hay roles, en un equipo, donde no te puedes, dar ese lujo, si no, definitivamente, si tú fueras jardinero, y séptimo VAT, ah, bienvenidas, las 21 carreras producidas, la cantidad de imparables, te estás colocando en base, bienvenido, pero por ejemplo, te pongo, lo de Luis Urias, como parador en corto, tres cuadrangulares, ser uno de los mexicanos, con más cuadrangulares, en las grandes ligas, bienvenido, el reconocimiento, pero si te colocan, en marineros de Seattle, como, tercera base, las esquinas, tienen que aporrear, tienen que responder, tienen que tener power, tienen que responder, entonces, Luis Urias, tiene tres cuadrangulares, no son suficientes, para una esquina caliente, no, no son suficientes, para un primera base, un cuadrangular, también es una cuota, si bien es cierto, no buena, pero sí respetable, para un pelotero, que no juega todos los días, no, no, lo de Luis Urias, buen momento, muy bajo su porcentaje, ahora que se ha generado, este rumor, o especulación, de que podría salir, Isaac Paredes, y por lo que en su momento, pretendió marineros, de llevarlo a su organización, digo, porque son mis marineros, yo me lo quiero llevar a marineros, pero creo que, otra organización, con poder adquisitivo, va a estar antes, como una opción, para el mexicano Paredes, mira, porque ahí está Caminero, que es una de las opciones, para cubrir la tercera base, con las rayas de Tampa Bay, y seguramente, es lo que está empujando, a este rumor, de la salida de Isaac, ya que estamos hablando, dando la vuelta al cuadro, de los mexicanos. Si hay la oportunidad, lo va a buscar, un equipo que tenga aspiraciones, no solamente entrar a playoff. ¿Cómo y mis marineros no tienen? No, no, claro que sí, pues si pruebas de ellos son los, no, 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 por eso te estoy diciendo, están líderes ahorita, en la división oeste, por eso te estoy diciendo, son los líderes de la división oeste, y es una división bastante competida, en primer lugar, porque ahí está el campeón, de la serie mundial del año pasado. Y la otra es, que esa es una de las divisiones, que siempre se ajusta, y se aprieta demasiado, en la recta final de la temporada. Faltando un mes, tres, cuatro equipos de esa división, siempre se ponen calientes, y se ponen al rojo vivo, durante el último mes de la campaña, los propios marineros, los propios marineros, soltó a Rangers, y el equipo de los Astros. Y se terminó, a un juego de meterse a postemporada. Así es, y cómo les hizo falta a Paul Seawalt, pero a final de cuentas, qué bien le cayó Paul Seawalt, al equipo de los Diamondbacks, de Arizona, porque terminaron llegando, hasta la serie mundial, ahí no más. Y bueno, en este caso, Isaac Paredes, si lo llegan a contratar, o a buscar, si llega a salir de las rayas, de Tampa Bay, que por cierto, en la última jornada, del día martes, también se despachó, con la cuchara grande, impulsando otras dos carreritas más, si mal no recuerdo, creo que ya llegó a treinta, fletes a la registradora, bateando arriba, de trescientos de porcentaje, eso es bien importante, a pesar de que se llevaron la derrota, el equipo de los Rays de Tampa Bay, en ese encuentro, y en ese encuentro, por primera vez, en toda la temporada, los mexicanos, que militan, en esa organización, terminaron jugando, en ese encuentro, se marcó el debut, de Jonathan Aranda, que terminó yéndose en blanco, en dos viajes al plato, el caso de Randy Arrozarena, que parece ser, que la masa muscular, ya le está rindiendo frutos, en cuanto al poder ofensivo, pero no en cuanto a contacto, con la pelota, porque sigue, bateando lo que pesa, en libras, ciento sesenta, y en este caso, en cuanto a cuadrangulares, ya conectó, su octavo palo, de vuelta entera, y lleva, más de, dos decenas, de carreras impulsadas, eso es positivo, mientras él, esté conectando cuadrangulares, y esté remolcando carreras, que le hace, que esté batiendo, por debajo de los doscientos, pero que sigue, impulsando carreras, eso es bien importante, para una organización, en un pelotero, de las características, de Randy, por otra parte, lamentable, la actuación, de Manuel Bolón Rodríguez, el primer yucateco, en llegar a las grandes ligas, puesto, que trabajó una entrada, recibió, par de carreras, y terminó llevándose la derrota, entonces, lamentable, lamentable, pero, en beneficio, de la legión azteca, por el otro lado, Brennan Bernardino, terminó llevándose la victoria, al trabajar una entrada, en la borde, ¿Quién mexicano, quién dices? Brennan Bernardino, lo toman como mexicano, en Major League Baseball, y está apareció, en la lista de jugadores, precondocados, para el clásico mundial, del año pasado, Brennan Bernardino, aquel que lanzó, para charros, el jugador más valioso, de la temporada, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, con los charros de Jalisco, correcto, ahora en la gran carpa, con, los medias rojas, y Jarrendurán, que también, para muchos, no lo contigo, mejor hablemos, de los mexicanos, después de darle paso, a los mexicanos, Javier Azat, tiene oportunidad, el día de hoy, en que estamos grabando, el podcast, todavía ese juego, está en trámite, pero Javier Azat, tiene muchas posibilidades, de poder ir en búsqueda, de su cuarta victoria, aunque sabemos, que el sinodal, que tiene enfrente, es uno de los amplios favoritos, no solamente, para estar en postemporada, sino para llegar, a la serie mundial, los bravos de Atlanta, pero, la fortuna, que tiene, Azat, es que ha tenido, una tremenda temporada, en su inicio, a menos, en las primeras nueve aperturas, que ha tenido, porque su porcentaje, de carreras limpias, está en 1.70, ya lo comentábamos, hace rato, y él, está buscando, su primera victoria, desde el pasado, 5 de mayo, en las últimas, cuatro aperturas, solamente, esa decisión, a favor ha tenido, las demás, se ha ido, sin decisión. Incluso, antes de los mexicanos, deberíamos de iniciar, por los sinaloenses, bueno, es un podcast, más universal, no deberíamos de ser, tan localistas, pero nos gana, al final, el que seamos de esta región, del estado de Sinaloa, porque está Andrés Muñoz, que no sólo, como sinalense, como mexicano, y como cerrador, de las grandes ligas, el tremendo momento, que vive, un porcentaje, carreras limpias, admitidas, de 1.47, en 8 oportunidades, de salvamento, que ya se apuntó, conectar, en 7 salvamentos, dime. Sí, ya se apuntó, justamente, hasta el momento, que estábamos grabando, el podcast, o sea, el día de ayer, se apuntó, su séptimo salvamento, de la temporada, y bajó su porcentaje, en carreras limpias, admitidas, eso es algo, bien importante, porque sobre todo, sigue ganándose, la confianza del manager, y sigue, sigue, teniendo, esa oportunidad, ese rol protagónico, con el equipo, de los marineros, de Seattle, que en el principio, de la temporada, pues tuvo, sus, eh, buenas actuaciones, pero también desafortunadas, ¿no? Sí, por ahí una derrota, donde echó a perder, oportunidades de salvamento, una derrota, eh, que le costó, en una oportunidad, que es precisamente, de lo que comentábamos, pero en sus últimas, dos salidas, en esta serie, ante Kansas City, cortante, sí, un entrado, dos tercios en una, y en la otra, una entrada, un tercio, y tres ponches, y de esas, fíjate, de hasta antes del juego de ayer, no sé cuántas, cuántas entradas laboró, en la jornada, donde se apuntó el séptimo salvamento, pero de las últimas, de los primeros, dos tercios, dos tercios, creo, fíjate, entonces, apúntale, porque, y tres ponches también, de los siete salvamentos, que tiene, de los siete salvamentos, que tiene, en cinco ocasiones, ha venido a trabajar, más de una entrada, para apuntarse el salvamento, que quiere decir, que desde la octava entrada, lo han venido a traer, para, venir a bajar la cortina, esa es, algo, que pocos managers, usan, y eso es gracias, a la confianza, que le tienen a su lanzador, desde la directiva, desde la directiva, no solo su manager, porque un tipo, que viene de una tomillón, que llega y se lesiona, y que lo sigas considerando, como una opción, es alguien, con el que confías, desde la dirección, hasta el manager, prácticamente, cuando el equipo, está en ventaja, el rival, solamente se limita, a jugar, siete entradas, un tercio, siete entradas, dos tercios, porque sabes que, de ahí para adelante, la hora de Muñoz, ha llegado, en el béisbol, de las grandes ligas, con los marineros, y con 25 años, para un cerrador, no se ve comúnmente, él debutó, con los padres de San Diego, y lamentablemente, rápido, fue sometido, a cirugía tomillón, por una lesión, en el codo, y, aún así, la importancia, que le dio, la directiva, y el valor agregado, que le dio, marineros de Cial, que a pesar, de estar, operado, de cirugía, Tommy Young, ellos, no le importaron, y lo contrataron, aún y cuando estaba, en pleno proceso, de rehabilitación, de esa cirugía, sin saber, si iba a quedar bien, o no, ellos, lo tomaron, y se lo llevaron, a su organización, posterior a eso, regresa, tiene una, lesión, en una, en uno de sus pies, en el pie izquierdo, y eso, que se pierda, parte de la temporada, del 2022, pero a partir, del año pasado, que regresa, ha sido, un puntal, en el bullpen, de la organización, de Seattle. Ya le dimos, un repaso, a los mexicanos, ahora sí, mexicoamericanos, Fabricio, ahora sí, puedes sacar, todo el line up, que llevó México, al clásico mundial. José Treviño, también está teniendo, buena temporada, con el equipo, de los Yankees, de Nueva York, y Alex Verdugo, Alex Verdugo, que por cierto, incluso hasta cuarto, Batman, no ha puesto, con los Yankees, o sea, colocar a, a Verdugo, como cuarto en el orden, cuando en un principio, en el script, de esa organización, tenías, a este muchacho, Marte, de apellido Marte, que es, uno de los prospectos, número uno, de esa organización, tenías a Aaron Judge, a Giancarlo Stanton, y no me acuerdo, que otro jardinero, más por ahí, y se veían, pocas oportunidades, para Verdugo, sin embargo, el Doggy, a base de tablazos, se ha ganado, la confianza, de Aaron Boone, y a final de cuentas, ha terminado, en lugares de honor, porque también, lo han colocado, como tercero, como quinto, como sexto, lo han paseado, por la parte medular, del line up, y mira que ese equipo, tiene, bastantes estelares, ahí tenemos, nomás, el caso de Aaron Judge, y de Giancarlo Stanton, que por cierto, esos dos tipos, han comenzado, a conectar cuadrangulares, con singular alegría, y a Juan Soto, ni que decir, a Juan Soto, le ha caído, perfectamente bien, la franela, de, los bombarderos, del Bronx, y a final de cuentas, está teniendo, una buena temporada, pero bueno, él tiene que hacer lo suyo, para que en las negociaciones, del próximo año, venga esa firma, que él busca, dos cuarenta y siete, de porcentaje, para, verdugo, cinco cuadrangulares, y el tipo está, on fire, como decimos acá, en la pelota, local, no, en lo de Isaac Paredes, son ocho cuadrangulares, y veintitrés carreras producidas, una buena cuota, buena cuota, sobre todo el promedio, a mí es lo que me llama, él está liderando, siete departamentos, a la ofensiva, dentro de la organización, trescientos tres, de porcentaje, el departamento de cuadrangulares, carreras impulsadas, si mal no recuerdo, y ya los demás, este, carreras, hits conectados, también, bueno, inició también muy lento, el line up de Tampa, no, sí, 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 a quien le ha costado también, y ha tenido poca regularidad, con Orioles de Baltimore, es Ramón Urias, no ha sido consistente, no, no ha sido consistente, y además de que, el tercera base que ellos tienen, pues es un tipo que, que la verdad está para cosas grandes, si lo traen entre tercera, segunda, con las oportunidades, algunos juegos, que ingresa de reemplazo, por ahí, ya dio cuadrangular, tres carreras producidas, pero ha sido poco lo que, le ha aportado Ramón Urias, a ese equipo Orioles de Baltimore, pero ese es un, un breve repaso, de la actividad de mexicanos, hasta el momento, lo que nos da gusto, y ojalá, que la próxima semana, podamos comentar, es sobre el momento, de Javier Azad, que sigue, encabezando, a esta delegación mexicana, mientras que, lo de Julio Urias, sigue, pues, detenido, en cuanto a la situación, deportiva, pero por ahí, hubo ya algún mensaje, de un abogado, de un abogado especialista, en temas de migración, pero ese abogado, no trabaja para MLB, no trabaja para MLB, pero bueno, conoce de leyes, vendrá la sanción de MLB, y que tendrá que aplicar en Japón, supongo, ¿no? Eso ya depende, de los convenios internacionales, que ellos tengan, ¿no? ¿No es una liga afiliada? Tengo entendido que sí, pero bueno, el tema aquí es, que, él, pidiendo un permiso, y gozando de buena conducta, y cumpliendo, siempre y cuando, no hay una sanción de MLB, así es, cumpliendo con todas las, las, este, pues vamos a decirle, ¿no? Las sanciones, que se le fueron imputadas, y gozando de una buena conducta, él pudiera conseguir, un permiso por seis meses, para ausentarse, y poder, estar trabajando, en alguna liga del extranjero, ya sea en Japón, o en México, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, cómo va este procedimiento, lo que sí es que, pues esas, aunque es un abogado, en los Estados Unidos, conoce del tema, de ascendencia salvadoreño, tengo entendido, y con licencia, en ámbito jurídico, desde 1993, un tipo ya, de edad avanzada, 69 años, que bueno, no es tanto, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, ya es un tipo que tiene, bastante, Edgar Quintanilla, si mal no recuerdo, creo que se llama él, el abogado, que conoce de estos temas, y que para, el periodista, Fernando Ballesteros, hay que darle el crédito, a quien los merece, ¿no? le comentó, cuál pudiera ser la situación, en una eventual oportunidad, de recibir, algún contrato, en alguna liga del extranjero, el lanzador Culiche. Oye, pero, si antes, podíamos agarrar la lista, e irnos, Jaime García, Giovanni Gallardo, no de Fernando Salas, un sin Jorge de la Rosa, un sinfín, de lanzadores, de bateadores, hoy la lista es corta, se resumen unos cuantos, sí, pues, sácale la cuenta, en, el equipo de, nativos, 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 sácale la cuenta, Giovanni Gallegos, que está en lista de lesionados, Ramón Urias, Luis Urias, Luis Urias, Joey Meneses, Isaac Paredes, Jonathan Aranda, Manuel Rodríguez, Víctor Arón González, que por cierto, esa es una incógnita, ya Víctor Arón, tiene varios días, que no aparece, en escena, dentro de la organización, de los Yankees, de Nueva York, y quien otro, y José Urquidy, que está a punto, a Andrés Muñoz, son 10, y Urquidy, por eso, Urquidy, que está a punto de regresar, en ese regreso, pero bueno, es la actividad de mexicanos, y ojalá pueda, regresar Urquidy, y tener la oportunidad, algún otro mexicano, para tenerlo en acción, en el mejor béisbol del mundo, Fabricio, regresemos, al béisbol mexicano, ahora con nuestra liga mexicana, de béisbol, a la que Trevor Bauer, le ha quedado muy chica, aunque ya se, no sé si eso le va a terminar, por generar un problema, o fue un tema acordado, con Diablos Rojos del México, es hablar más de Trevor Bauer, por lo que está haciendo deportivamente, pero quisiera poner un tema en la mesa, aprovechar que, que hoy somos dueños, y señores, del podcast, y así como quisiste abrir el programa, con otro tema, hoy, lo que Trevor Bauer hace, cada juego, y cada viaje, que hace con Diablos, documentar todo, ya le tiró, a la propia directiva de Diablos, si viaja y ve un estadio, en malas condiciones, también lo dice, todo lo documenta, él mismo va narrando, por donde va pasando, y si las regaderas, están en mal estado, el campo no se regó, no se pintó, como aquel juego, donde, que fue ante, el equipo de charros, donde, contra quien fue, Zaraperos, que el personal de mantenimiento, se decidió, no trabajar, y por ahí, alguien más pintó la raya, y le hicieron más, la hicieron por un lado de la base, fue una fiesta completa, te imaginas, llegando a Trevor Bauer, vean la línea, y la línea como, como la rumorosa, la rumorosa, te imaginas, para quienes no, no generará eso un problema, para quienes no conocen el país, la rumorosa, es una carretera, que está justamente, entre Mexicali y Tijuana, yo iba a decir una, que está rumbo al Dorado, iba a decir la curva del Mesquitillo, la curva del Mesquitillo, pero me iba a ver, más localista todavía, entonces, la rumorosa, es una carretera, que está subiendo la sierra, de Baja California, creo que fue personal en Saltillo, si no, discúlpame la directiva de Saltillo, pero, por ahí se manifestó, personal de trabajo, decidieron no, no laborar ese día, para variar, y otros, ¿qué haría Alfredo a Messi? Otros por ahí, decidieron entrarle al quite, y pintaron mal el campo, pero regresando a lo de Trevor Bauer, no, no consideras que pueda, esto ocasionarle un problema, y perdernos del lanzador, de decir, ah, pues si no les gusta, me voy, no creo, yo creo que más que nada, él está, sigue empecinado, y prueba de ello, son las declaraciones, que hizo en su cuenta, de redes sociales, donde un, un aficionado le dice, es que tú, bien pudieras ser, uno, de los haces, de la rotación, de los peores equipos, dentro del béisbol, de las grandes ligas, y él, rápido le responde, y pone el dedo en la llaga, no, soy, de los mejores, lanzadores, incluso, me atrevo a decir, que no hay, más, de uno, dos, y quizás, tres lanzadores, por encima de mí, en estos momentos, en cualquiera de las 30 organizaciones, y es cierto, tú miras al tipo ese, y está sobre, Ah, bueno, lo ves aquí, en Liga Mexicana de Béisbol, pero también, vamos siendo honestos, el tipo está, para el nivel de grandes ligas, y para estar compitiendo, no hay duda, para estar compitiendo, pero no va a regresar, al nivel de Xhote y Managa, para estar compitiendo, al nivel de, de Reinaldo López, para estar al mismo nivel de, 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 no sé si va a estar al nivel de Imanaga, al nivel de, de Ranger Suárez, de Yamamoto, y de compañía, pero sí para competir, sí, sí, para estar en el béisbol de Estados Unidos, definitivamente, le está quedando, el chica, la Liga Mexicana, él ya puso, este, los puntos sobre las IES, y dijo, ¿cómo puede ser posible? Dice, que hubo equipos interesados, directivos, que se comunicaron conmigo, para ver, la posibilidad, de poder ir a hacer el showcase, con la intención, de poder buscar un contrato con ellos, de mismos jugadores, que me han estado hablando, para poder participar, con sus equipos, en las grandes ligas, incluso, yo estoy dispuesto, a cobrar, el mínimo, que es permitido, dentro del béisbol de Estados Unidos, de las grandes ligas, sin embargo, una vez, que llego con los directivos, para entablar, alguna conversación, todo se detiene, porque hay, una persona, en todo el béisbol, que no quiere, que yo regrese, a lanzar, en algún equipo, en las grandes ligas, ¿y a quien responsabiliza? A Rod Manfred, pero es el alto comisionado, pues es el alto comisionado, y mientras él diga, no, las demás organizaciones, pues van a seguir, diciendo que no, ese es el problema, que hay ahí, entonces, pues la situación es, una de dos, o le levantan el castigo, o esperan, a que termine, el mandato, de Rod Manfred, al frente, del béisbol, de las grandes ligas, que sería, para 2027, para ver, si recibe una oportunidad, cuando menos, ya en el ocaso de su carrera, porque ya para esas edades, ¿cuántos años va a tener? Pues, que se cuiden todos, a donde vaya Trevor Bauer, porque, si no tienen comida, después del juego, si no tienen instalaciones, de primer nivel, que no vaya, al estadio conspiradores, porque, no le toque ir a conspiradores, porque si, me los va a exhibir, pero feo, cuiden todo, la seguridad, hasta el clima, lo que le mandarán de comer, y todo, porque a su propia organización, dijo, que después de los juegos, pues no se estila, como en Japón, o en grandes ligas, donde hay alimentos, después de los juegos. Fíjate, estaba viendo, el video, y la verdad, él está emocionado, de estar en la Ciudad de México, se siente contento, estando ahí, y yo creo, que él, después, de que pase, el juego de estrella, le quedan, dos salidas más, hoy, el día de ayer, justamente, que estábamos en grabación, él tenía programadas, salida por la noche, o sea, anoche, justamente, él tenía salida, no sabemos el resultado, porque obviamente, el programa se grabó. Pero ya después de darse cuenta, lo que vuela la pelota, en la Ciudad de México, ya decidió salir, de la Ciudad de México. Pero ya se dio cuenta también, que hay otros parques, como el de Puebla, donde también vuela, con singular alegría, la pelota. Ya tendrá que darse cuenta, también. Tendrá que darse cuenta, y pasearse por otras, por otras, elegir los escenarios. No, y yo creo que las que les va a convenir más, es viajar, hacia una de dos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, o Quintana Roo, incluso, por ahí, quizás, 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 si acaso, Monterrey, pero de ahí en fuera, el resto de los equipos, olvídate, la pelota vuela, con singular alegría, así como en la Ciudad de México. Veremos qué es lo que pasa, pero sí, el control, el dominio que ha tenido sobre sus rivales, ha sido simplemente sensacional. Que, por cierto, tenía salida, justamente, hoy, el día de ayer, contra los Pericos de Puebla. Que, por cierto, en el segundo choque de esta serie, el equipo de los Pericos, le cortó una racha de 10 triunfos, de manera consecutiva, a los Diablos Rojos del México, luego de que, en ese segundo choque, Geuri Familia, echara a perder la oportunidad de salvamento. Hablando de salvadores, no de rescatista de taponeros, Geuri Familia, permitió la carrera, el empate con un pasaporte, y anotaron de caballito, y posteriormente vino, el oportunísimo Orlando Piña. ¿Cuántas veces no vimos definir, partidos aquí, en la Liga Mexicana del Pacífico, con el equipo de los Algodoneros de Guasave? Que, por cierto, ahorita tenemos información, de Algodoneros de Guasave. ¿Qué pasa con Algodoneros? ¿Dónde, este, pues definió el encuentro. Los ex dirigidos por Oscar Robles. Pues ahora resulta que se van a internacionalizar los, los Algodoneros de Guasave, acaban de anunciar, a través de su área de comunicación, que la próxima pretemporada, se va a convertir, en una pretemporada cosmopolita, así lo he bautizado yo, una pretemporada cosmopolita, porque, van a viajar, hacia el viejo continente, a Europa, para, estar, en el Béisbol, Cataluña, Un evento organizado, dentro de la semana, del deporte en Cataluña, y el cual, es, eh, encabezado, por el, Club Barcelona, quiero pensar, que es el mismo club, que dirige al Barcelona FC, dentro de la liga. Regularmente tienen equipos, de baloncesto, de otros deportes. la intención es que en España, pueda comenzar a detonar, una liga de béisbol profesional, y para ello, han invitado al equipo Algodoneros de Guasave, que por cierto, no solamente van a participar, en ese evento internacional, previo, a su partida, a Europa, ellos van a estar participando, como lo hicieron el año pasado, en la Baja Ferris, dos mil veinticuatro, la cual será, en La Paz, Baja California, donde ellos, tuvieron participación, el año pasado, y a su retorno, de la Madre Patria, estarían participando, también, en, el Mexican Baseball Fest, que se celebra, justamente, todos los años, que ya es una tradición, en Phoenix, Arizona. Justamente, por primera vez, ellos van a estar viajando, hacia el lejano, continente, al viejo continente, en una nueva experiencia, para ellos, donde también, van a estar, algunos equipos involucrados, de ahí de España, con la intención, de poder detonar, el béisbol profesional, en aquel país. Pues que internacionales. Todavía no hay, fechas, para, llevarse a cabo, estas, series de preparación, que tienen los Algodoneros de Guasave, pero, ya tienen, obviamente, imagínate tú, vienen con todo, todavía esta temporada. Fíjate bien, si viajar, a Phoenix, a la Mexican Baseball Series, se necesita, buen billete, para el tema de viáticos, para el tema de traslados, y todo eso, ahora imagínate. De la poca información, que ha fluido, en Liga Mexicana del Pacífico, por ahí un movimiento, entre Venados, de receptores, entre Venados, y el equipo de Sultanes, de Monterrey, Kirk y Valenzuela, fueron los movimientos. El fish, como se le conoce, entre los peloteros, a Ricardo Valenzuela, un receptor, con mucha experiencia, y por otro lado, Juan Kirk, que prácticamente, está rejuveneciendo, pero hay que entenderlo, la salida, es entendible, la salida de, Ricardo Valenzuela, ninguno de los dos titulares, Ricardo Valenzuela, perdió la titularidad, con este muchacho, Escarga, Escarga, este muchacho, que estaba, de receptor, con el conjunto, de los, algodoneros de Union Laguna, si mal no recuerdo, y que fue, parte del equipo, subcampeón, de la edición anterior, en la Copa del Rey, allá en la Liga Mexicana, de Béisbol, pero que este año, dejó, buen sabor de boca, para la organización, porteña, y que le han dado, la alternativa, dentro de la titularidad, detrás del plato, por otro lado, Juan Kirk, pues un tipo, que, tiene proyección, pero que ya no se cuece, al primer error, es hermano, de Alejandro Kirk, del capitán, del receptor, de los, si es más joven, que Alejandro, el muchacho, pues, con la intención, de poder encontrar, acomodo, con los venados de Mazatlán, llega al equipo, porteño, y pues hay que estar, al pendiente, no, de lo que va a suceder, con el resto, de las organizaciones, porque ya a partir, del mes de junio, comienzan, a ver movimientos, y comienza a haber, más información, de la liga mexicana, del pacífico, debido, a que ya, se viene lo que es, las primeras firmas, y lo que es, los preparativos, para el draft, ojalá, ojalá, que empiecen a, a sonar ya, cada uno de los medios, con sus anuncios, con los movimientos, para lo que serán, las noticias, primeras firmas, como lo dices, y después movimientos, entre, algunos equipos, la temporada pasada, nos sorprendió, que algunos referentes, como Ramiro Peña, fue cambiado, a la organización, de venados de Mazatlán, por Ramón, la pulpa Ríos, y que fue bien importante, para llegar a la serie final, ese movimiento, para los dos, dirá la afición, de Culiacán, que el desenlace, de la temporada, de Ramón, la pulpa Ríos, no fue para nada, no puedes crucificar, pero me parece, que por una jugada, no, no echa abajo, la gran campaña, que tuvo, con tomateros de Culiacán, no, no la puedes crucificar, por una, por una jugada, donde, pues, fue de los mejores, bateadores, en toda la temporada, y fue una jugada, circunstancial, o sea, a final de cuentas, todo el mundo, estaba contagiado, en ese momento, en semifinales, y fue una tras otra, pero bueno, ojalá que surjan, las noticias, en Liga Mexicana, del Pacífico, para los amantes, del Rey de los Deportes, que le da seguimiento, a este circuito, la próxima semana, seguramente, nos dará más tiempo, para platicar, de otros, los equipos, que ya la afición, los seguidores, de la butaca, nos piden, pues, que estemos rotando, de analizar el momento, que viven diferentes organizaciones, no concentrándonos, solo en algunos equipos, como Dodgers, como Yankees, en su momento, ya hemos platicado, de otros, viene por ahí, Guardianes de Cleveland, empujando fuerte, que está viviendo, en estos momentos, una gran serie, frente al equipo, de los Rangers, de Texas, están encabezando, su división, todos ellos, me parece, que a la ofensiva, comandada, por José Ramírez, este equipo, seguirá dando, de qué hablar, para el resto, de la campaña, y ya habrá oportunidad, de hablar a detalle, de este momento, que viven, porque, ¿de qué otro equipo, hemos hablado, Fabricio? Orioles de Baltimore, Orioles de Kansas City, los mismos Rangers de Texas, hemos hablado, de los propios marineros, de Seattle, de mis marineros, de Seattle, de tus marineros, de Seattle, de los Yankees, de Nueva York, que hemos hablado, hemos hablado, de los Dyer de Los Ángeles, de los gigantes, de San Francisco, de los cachorros, de Chicago, creo que si lo merece, cuando hablábamos, de Luis Arraez, y ese, ese movimiento, que hicieron compadres, de San Diego, nos detuvimos un poco, de lo que, en los últimos, que 12 meses, han hecho en contrataciones, o renovaciones, la organización de padres, lo que han gastado, miles y millones de dólares, en renovar, a un Sander Bogarts, a un Manny Machado, al propio Fernando Tatis, Fernando Tatis, años atrás, a Cronerwood, y que, para el próximo año, tendrán que, lanzar la moneda al aire, si van, a la agencia, a renovar, a Kim, o tendrán que esperar, para después, darle a Luis Arraez, el contrato, que él está buscando, luego, la salida, en su momento, de Jurickson Profar, y después regresó, otra vez, lo volvieron a recontratar, entonces, es un equipo, que ha estado, y luego, la confianza, que le han dado, a Yu Darvish, ¿no? Yu Darvish, también fue parte, de esas renovaciones, que se utilizó. fue, y algo bien importante, ¿no? la renovación, de Yu Darvish, fue también motivo, de que Blake Snail, no renovara con ellos. Muy bien, pues llegamos al final, de la edición, de esta semana, del podcast, de la butaca, tocando temas importantes, el momento, que vive la figura japonesa, Shotei Managa, lanzador zurdo, de 30 años, que después de 8 años, en el béisbol japonés, de verlo figurar, en el clásico, mundial de béisbol, con ese campeonato, del equipo nipón, hoy, es el mejor lanzador, en la gran carpa, con la organización, de cachorros de Chicago, también le dimos, una vuelta al cuadro, en la participación, de mexicanos, y cada uno de los momentos, así también, regresando al béisbol mexicano, información de Liga Mexicana, del Pacífico, y de todo un poco, en esta edición, del podcast, la butaca, que para usted, que nos sintonizó, y que no, por ahí no agarró, los primeros minutos, el día de hoy, no pudo acompañarnos, Jesús Rodríguez, por compromisos laborales, fuera de la ciudad, pero la próxima semana, aquí estará, Fabricio, nos despedimos, algo que agregar, solamente agradecerles, a todos, la amabilidad, de haber llegado, hasta este punto, del podcast, e invitarlos, a todos esos empresarios, emprendedores, sponsor, que si están interesados, aquí a nuestras espaldas, tenemos un espacio, bastante grande, como para, publicitar la marca, de sus negocios, de sus empresas, de sus compañías, así es que, pueden comunicarse, al 6673, 58, 5677, repito, 6673, 58, 5677, les recuerdo, que la próxima semana, ustedes y nosotros, tenemos una cita aquí, en la butaca podcast, es correcto, te comportaste, como todo el caballo, de un equipo, respondiste a la hora cero, pasaban los minutos, y no se acababa, la conversación, Fabricio traía, uno tiene que recurrir, a veces al teléfono, acordarse un dato, que tiene anotado, Fabricio, todo, acá, como siempre, estás, bravo caballo, nos vamos, a nombre de todo, el equipo de producción, Fabricio Rías, Joel Rodríguez, les decimos, gracias, la próxima semana, una cita aquí, en la butaca podcast, hasta la próxima.